Música Mi nombre es José Eduardo Villagómez Cruz, yo vengo de Tehuacán, Puebla, estoy radicando en la Ciudad de México. Mi trabajo consiste en esculturas de alambre, distintos tipos de alambre, distintas figuras, todo es elaborado a mano completamente. Yo provengo de familia artesana, en mi familia se trabajaba la palma, entonces a mí me llevaron a la Ciudad de México pequeño, ahí ya no hay palma. Encontré alambre de teléfonos, me gustó, lo levanté no pensando en hacer algo, me gustaron los colores. Y una ocasión jugando, lo tomé y empecé a trabajar inconscientemente y me salió una figura. De ahí me seguí, hice una canasta, hice una zonaja y de ahí se disparó esto. Ya son 55 años más o menos. Son ideas propias. Se me viene a la imaginación un águila, vamos a decir, y la empiezo a trabajar hasta lograr la pieza. Lo bonito de esto es que empiezas a hacer las piezas, sabes lo que vas a hacer, pero la pieza te va pidiendo cómo quiere quedar. Cada una tiene su detalle, su forma. Cada una va pidiendo qué es, cómo quiere quedar más bien. Y hay piezas de cinco minutos hasta más de dos meses por pieza. Dependiendo el tamaño, la elaboración, qué tan difícil sea la pieza. Aquí el material lo compro en carrete, como si fuese hilo, un carrete de hilo. Hay que irlo trabajando para ir dando la textura que pide cada una de ellas. Más enchinado, menos trenzado. Se va tejiendo conforme la pieza va pidiendo. Empecé haciéndolo solo. Ahora ya necesito manos, claro. En esto hay tres personas que ya trabajan conmigo. Bueno, trabajamos juntos. Uno me va haciendo el enchinado, otro que me va cortando medidas. Unos van medio haciendo la estructura y ya lo detallo yo. Lo termino bien terminado. Porque sí implica muchas horas, tiempo, mano de obra. Bueno, en mi trabajo lo más bonito es lograr las piezas, ¿no? Es una satisfacción. Y esto ya nos ha dado ir a muchos lados, casi toda la república, a otros países. Ya hay 53 premios ganados, pues a pulso y no nada más por mí, ¿no? Tenemos desde primeros lugares, un primer lugar de toda la república mexicana. Premios primeros lugares, segundos, terceros en otros países. Casi toda la república la he recorrido, premios en otros estados. Igual desde primer lugar hasta menciones honoríficas, ¿no? Ha habido ocasiones que nada más son participación. Pero con el hecho de estar presente ahí ya es mucho. Igual me llevo material a donde voy. Estoy trabajando para que me vean que es uno el artesano. No es uno revendedor, vamos. No desistamos, ¿no? Vamos a seguir con nuestro trabajo. Que no se pierda la tradición. Tratar de enseñarle a algún familiar o a alguien para que esto no se pierda. Que no nos gane la reventa, vamos. Que siempre hay un... Siempre habrá un lugar donde nos acepten, donde nos den la oportunidad de mostrar nuestro trabajo. Hay gente que me felicita, hay gente que le gusta mi trabajo. Hay gente que pues hace el comentario, ¿no? Que es puro alambre, que el alambre está tirado. Cuestión que no es cierto, ¿no? Todo lo compro nuevo. Pero sí hay mucha aceptación por la gente. Más que nada como no hay mi trabajo, no hay cursos para mi trabajo, no hay escuela. Es diseños propios, es idea propia. Porque venimos de tan lejos, invirtiendo tiempo, dinero en transportarnos, comidas, los gastos que se vienen, y que siempre han sido, ¿no? Pero igual, que no regaten a nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo no es de fábrica, no es en serie. Son piezas por piezas, es un pedacito de cada uno de nosotros. Cada pieza. Horas, horas de trabajo. Es lo que pedimos, y que valoren nuestro trabajo. Más que nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!